La familia real ha sido advertida de que Meghan Markle y el príncipe Harry serán un contraste continuo con los miembros mayores de la monarquía en los próximos años. Según el CEO de Republic, Graham Smith dijo a Express que las entrevistas de Meghan Markle y el príncipe Harry desde que dejaron la familia real han cambiado fundamentalmente la forma en que las personas ven la monarquía, particularmente en las generaciones más jóvenes. El CEO de Republic agregó que el duque y la duquesa de Sussex serán parte de la cobertura real durante muchos años a pesar de dejar la institución en marzo de 2000. Smith dijo, es difícil decir cuál es el daño a largo plazo, pero creo que, las entrevistas han cambiado fundamentalmente la forma en que la gente ve a la realeza, particularmente entre los más jóvenes. Creo que todas las historias sobre el funeral del príncipe Felipe y las dificultades que estaban teniendo los hermanos y las historias sobre la inauguración del monumento a Diana, varias otras historias siguen apareciendo. En primer lugar, Meghan y Harry no se van a ir, seguirán formando parte de la cobertura real durante muchos años. Serán, un recordatorio continuo de que los príncipes pueden simplemente alejarse y hacer otra cosa, y un contraste continuo entre Harry y Meghan por un lado y William y Kate por el otro. Así que creo que va a ser un gran problema. Republic es una organización que hace campaña para que la monarquía sea abolida y la reina Isabel II sea reemplazada por un jefe de Estado democrático elegido. La semana pasada, Halle y Stephens de Entertainment, Sunite y la comentarista real Kate y Nicole discutieron los informes de que Meghan Markle rompió a llorar antes de su entrevista con Oprah Winfrey. La duquesa de Sussex, la duquesa de Sussex se derrumbó tras la noticia de que se enfrentó a una denuncia de intimidación de uno de sus antiguos asesores del Palacio de Kensington, Meghan Markle a refutar. Stephens dijo, el príncipe Harry dice que Meghan Markle rompió a llorar antes de que su entrevista reveladora con Oprah Winfrey saliera al aire sobre las acusaciones de intimidación hechas en su contra. En marzo, pocos días antes de que Meghan y Harry se sentaran con Oprah para que saliera al aire la noticia de que la duquesa de Sussex se enfrentó a una denuncia de intimidación presentada por uno de sus ahora ex asesores cercanos durante su tiempo como miembro de la realeza en el Palacio de Kensington. Algo que Meghan ha negado rotulando. ¡Gracias! ¡Gracias!